Hoy se cumple el 31 aniversario de uno de los huracanes más poderosos de ese tipo que ha adotado el territorio nacional en los últimos años, el huracán David, que tocó el país alrededor de las 3 de la tarde el 31 de agosto de 1979. Este poderoso fenómeno natural entró por el sur del país, entre Baní y San Cristóbal, por Palenque. A pesar de todos los esfuerzos realizados por las autoridades y los organismos de socorro del país de ese entonces, quienes se emplearon a fondo para evitar pérdidas de vidas humanas y materiales, ya que en los lugares de refugios dictaban charlas y conferencias para orientar a las gentes de cómo debían comportarse durante el inminente paso de David. El fenómeno dejó a más de 3.000 personas muertas y cientos de afectados. David se formó en la costa de Cabo Verde en África y un día antes de su llegada al país, el entonces presidente de la República, don Antonio Guzmán Fernández, envió guaguas de transporte público a las calles para llevar a las personas a lugares de refugios. Y muchas personas que vivían en lugares vulnerables, como cañadas, orilla de ríos, fueron sacadas de sus hogares casi por las fuerzas públicas para prevenir un desastre humano. Se recuerda también que el huracán David se esperaba en la madrugada del 31 de agosto, pero el fenómeno disminuyó su velocidad de traslación y ese retraso provocó que personas ya en sus refugios volvieran a sus hogares, pensando que el ciclón no venía. Pero el poderoso fenómeno, categoría 5, se presentó en la hora de la tarde, con vientos por encima de 240 kilómetros por hora. David salió a las 5 de la madrugada del territorio nacional, el 1 de septiembre, por la bahía de Manzanillo de Monte Cristi, dejando destruido el sistema de distribución de electricidad, teléfonos, decenas de acueductos dañados fueron afectadas, las represas principales, se dañó casi toda la producción agrícola y decenas de miles de personas perdieron sus viviendas.